Hola mis amigos como están, en los siguientes capítulos veremos la gran captura de Ismael Casillas, que ocurrirá a manos de la Gea, Manzano, Alfaro, Castillo y Guillermo, los cuales están haciendo todo esto por dinero, y por Dalila, la cual entregara a su amante Ismael Casillas, los cuales, lo capturarían de esta manera, Dalila le diría a Ismael que se reúnan como siempre, Ismael llegaría al lugar de destino, para estar con Dalila, estos estarían juntos, y cuando Dalila les dara orden a los de la Gea, estos entrarían, Ismael sentiría disparos, y sus hombres fueron neutralizados por las fuerzas de la Gea, así que Ismael, no le queda de otra, y es capturado por estos, Ismael les dice, que cuando se entere su jefe, ya sabrán lo que sucederá, y que no permanecerá mucho tiempo en la cárcel, los de la Gea le dirían, que no se preocupe por eso, así que de inmediato es mandado a una cárcel de máxima seguridad en México, así que pasan las horas, y los Casillas se preguntan por Ismael, uno de los que estaba con Ismael, les llama y les dice que fue capturado por la Gea, Aurelio se enteraría de esto, y esto desataría, la ira de Aurelio Casillas, Aurelio menciona, esos malditos del gobierno me han traicionado, y se han torcido, así que quieren jugar con fuego, entonces se van a quemar, y es por esta razón, que vemos una gran ola de violencia en todo el país, muchas explosiones, atentados, y de todo, para que liberen a su hijo Ismael, pero las fuerzas del gobierno no torcerían el brazo, por lo que los atentados, incluso afectando al mismo presidente, no pararían, entonces Aurelio y sus hombres buscarían la forma de sacar a Ismael Casillas de la cárcel, Ismael al llegar a la cárcel, este llamaría la atención de todos los reclusos, ya que es el hijo del señor de los cielos, y un miembro importante del cartel Casillas, y bueno un recluso en especial, lo vería con otros ojos, este sería Ricardo Almenar, el cual manda esa cárcel, y está enojado por lo que le hicieron los casillas, a los chinos y a su negocio con el fentanido, y bueno, este como vimos, escucho, que el cabo se reunió, con los capos narcos de Colombia, y el cabo les dijo que no van a permitir, que los mexicanos tomen su país, y les acabe el negocio, el cabo les pide su ayuda, con armas, hombres y dinero, así los saca de este país, y quiere recuperar el mercado gringo para los colombianos, así que Almenar sabe que el cabo y los colombianos le declararon la guerra a los casillas, por lo que este llamaría al cabo, el cabo le respondería alo, quien habla, Almenar le diría soy yo cabo, Ricardo Almenar, el cabo le diría y que quieres tu, Almenar le diría, tenemos un enemigo en común, a quien debemos matar, el cabo le diría no me digas que hablas de casillas, Almenar le diría así es cabo, el cabo le diría ahora si estamos en la misma sintonía, Almenar le diría cuenta conmigo en esta guerra contra los casillas, el cabo le diría de acuerdo, que me tienes, Almenar le diría, el mismísimo Ismael Casillas, esta, en la misma cárcel donde me encuentro yo, el cabo le diría, es una buena oportunidad, para matarle el hijo a Aurelio, cuenta conmigo para lo que necesites, así que estos buscarían más gente en la cárcel para matar a Ismael, mientras tanto Almenar, le envía gente suya al cabo, aquí en México, para que se encarguen de Aurelio Casillas, y bueno, Ismael al estar en la cárcel, correría gran peligro de muerte, veremos como Almenar lo acorrala, para matarlo, y decirle, que la va a pasar mal, y en varias ocasiones, veremos que intenta matarlo, pero Ismael, también tendrá gente suya allí en la cárcel, por lo que en los próximos capítulos, veremos que sucede con Ismael Casillas, el cual su padre Aurelio, hará atentados por todo el país, y explosiones para que lo liberen, así que ya veremos que sucede, así que así será el enfrentamiento entre Ismael Casillas y Ricardo Almenar en la cárcel, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del Señor de los Cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.